Pelotón, firmes, preparen, apunten Hey que tal chicos, bienvenidos a los Marginochas Hoy les voy a traer una nueva reacción aquí en nuestro canal de Youtube Hoy vamos a reaccionar al partidazo entre Vélez contra Barcelona Un partidazo de la Copa Libertadores en estos octavos de final Que ya vuelven con todo, hoy miércoles tenemos bastantes partidos picantes Y bueno, este es uno de ellos Y bueno, suerte para ambos que ganen mejor y que sea un partidazo Aquí Barcelona vuelve a jugar después de haber empatado en el Clásico del Astillero Y por el otro lado Vélez viene con una buena campaña que hizo en el anterior torneo argentino No pudo llegar a la final, perdió por penales Pero hizo para mi un buen torneo, ahí fue bastante regular Y en la Copa Libertadores ya sabemos, ahí junto a Flamengo clasificaron Veamos que sucede en este partido También nos eliminó a nuestro equipo LDU ahí en la fase de grupos Pero bueno, mucha suerte para ambos, ya saben en nuestro canal Siempre mucho respeto para todos los equipos, para todas las hinchadas Para todas las personas que asisten a nuestros videos Bueno, Barcelona es un representante ecuatoriano aquí todavía Que aún sigue vivo en la Copa Libertadores Así que toda la suerte del mundo para ustedes Y también para su hinchada que también siempre ha sido muy respetuosa con nosotros Siempre muy agradecidos con ustedes Exactamente, ya saben, recuerden si es que les gusta el video Dejar su like, suscribirse al canal que es lo más importante Y comentar lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios También estaremos dejando en la descripción de nuestro video Nuestro Instagram y nuestro Facebook Para que vayan y nos sigan por las redes sociales Y recuerden que ya puedes ser miembro del canal Y los beneficios los puedes ver en la descripción de nuestro proyecto Y si nada más a decir Que nos depara en este partido de Barcelona contra Vélez Bueno, y plasmamos esto en música y letra Que de alguna forma le traemos acá a tu programa hoy Como para hacer una pequeña presentación de lo que es este ¡Bravo! 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 Va a comenzar el partido Vélez Contra Barcelona Se acaba de tener un minuto de silencio Muy bien Vamos a ver Vélez aquí primero Empieza la cuenta Está de lo calcio Vélez, ¿no? Claro Está de lo calcio Y comienza el partido aquí Vélez Que sea un gran partido Quiero ver goles Quiero disfrutar de este partido Que no esté muy amarrado, ¿no? Sí, que sea una gran exhibición de fútbol Y bueno Que sea un partidazo Digno de Copa Libertadores Digno de unos octavos de final Y se viene aquí Vélez ¡Oh! ¡Gol de Vélez! ¡Gol de Vélez! Lo tomaron Dormido a Barcelona Barcelona le cambió de lado Y gol de Vélez Empieza ganando ahí Un gol medio tempranero Burra y nada que hacer Bueno, le cambiaron de lado, ¿no? Exactamente iba a decir eso Es un gol tempranero Que, bueno Puede marcar un poco El resultado ya del partido Ojo que Tiene que salir ya con todo Barcelona Es lo que nos pasa aquí A la selección ecuatoriana En los equipos de Ecuador Que vamos de visitantes Y a veces No podemos conseguir resultados Pero bueno Es que Vélez también juega bien Vélez Vélez hace un equipo La creó muy bien La creó muy bien La liga le metió tres Y bueno Aquí Bueno, aquí todavía Esto y recién empieza 1-0 Tiene que No descontrolarse Aquí Barcelona Y aquí Choque de cabezas por arriba Barcelona Obligado a Ir a buscar el resultado Obligadísimo Barcelona A buscar El Uy, aquí se viene Aquí se viene Barcelona El arquero de Vélez Seguro Atento 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 El arquero de Vélez Y Bustos aquí Por arriba Casito, eh Casi Pero bueno Creo que Burray Estaba seguro De esta cuadra Jansson probando Desde afuera También es una buena Alternativa Porque A veces Ese tipo de goles Que te salen de afuera Puede Quedar Puede romper Ahí un Un marcador apretado En este caso Puede liquidar el partido Bajo el rendimiento Bajo el rendimiento Del partido Uy Aquí Ah bueno Amarilla Ah bueno Le hizo una galleta La galletita El caño Que le hizo No, eso enojó Al jugador de Barcelona Aquí Centurión Ah bueno Se ve Tita No, no Es que Le provocó A cualquiera Le provoca Que le hagan eso En un partido A cualquiera Le provoca Y más en este tipo De partidos Pero fue un gran lujo Uy Gran gesto técnico Ahí de Centurión Y se acaba El primer tiempo Se acaba El primer tiempo La verdad Lo dejaron sacar A Burra Y aquí Se empezó Muy bien El partido Después fue El jugador Sin muchas jugadas Exacto O sea Sin jugadas Muy claras Muy claras Del gol De Vélez Que lo creó Muy bien Y de ahí creo que Se dedicó a defender A buscar su juego Al que le beneficie En esta ocasión Cuidamos ahí Fabián Busos también Vemos cómo Traté el segundo tiempo ¿No? Se acaba obligado A ir a Por lo menos A buscar un golcito Pero tampoco Por el momento No es un mal resultado De visitante Seguir para arriba Que nos gana Uno para coraje Ey Se vean aquí Nuevamente Vélez Cuidado con esto Casi lo sorprende Vélez Pasó al ladito Del poste Y vuelve a empezar Con todo En el segundo tiempo Vélez Vélez aquí buscando La segunda La tranquilidad Pero Barcelona Y ojo Que si hay gol Con un gol Si hay gol de diferencia Si hay gol de diferencia Con un gol Puede tranquilizar Un poquito más A Barcelona Uy aquí se viene A Barcelona Péguenle Uy pasó cerca No tan cerca Pero bueno Pero bueno Pero centro Ya propuso Barcelona Creo que ya le hacía falta Ir a buscar un gol Porque sabe que le puede dar Un poco de tranquilidad Y aquí hay bustos Y aquí hay bustos Uy que linda jugada Péguenle centro Ooooooooy Donde más duele Ahí son los golpes duros En los bajos Yai yai Joder mangos Le sacó el aire O sea le sacó el aire Un balonazo Un balonazo Ahí es terrible Por ahí se levanta Finalmente Pineda Pobre ni caminar ahorita Pineda Pero bueno Vamos Pineda Y aquí mete el centro Uy le cuesta Ooooooooy Díaz Díaz la tuvo Es que si no es Díaz Quién la pega desde ahí De esta manera ¿Quién carajos? ¿Quién carajos? Si no es Díaz ¿Quién carajos en Barcelona? Pero Barcelona está jugando Para mí no ha jugado mal Para mí no ha jugado mal Ahora en el segundo tiempo Está mejor que Vélez Para mí si mantiene este ritmo Y si la sigue buscando Proponiendo Puede que le llegue Ha dominado el balonazo Del segundo tiempo Ha dominado el juego Y ha tratado de buscar Pero no le sale Está muy cerrado Está muy cerrado Con honor Hasta el final Nuevamente aquí Barcelona Pégale Uy El arquero casi Casi aflaja un poco Esa me la perdí Esa me la perdí Carcelén Desde lejísimos Están partidos No ha ocurrido Muchas cosas Qué vaina Sí Falta Sí Falta Un poquito más Un poco más picante Que se arriesguen más 0-0 1-0 Sinceramente Que a mí me lo explique Como no juega esa pelota larga Yo no sé por qué no pegaron el centro Tenían que haber sido la última opción Estoy cagando de sueño Y ahora se vienen dos partidos también de Libertadores Y también se viene aquí Independiente del Valle ¿Se viene a Barcelona tiene la última? También Independiente del Valle Y bueno se termina el partido Ahí se acabó Uy se va a pelear Tranquilidad Oye a ver a eso No fue un partido como para que haya broncas No pasó mucho la verdad ¿Está en la casa? Sí ¿Estás con algo nuevo? Claro Contame Te explico más o menos como se gesta esto No no Pero bueno Barcelona en el segundo tiempo propuso mejor las cosas Para mí Se lleva un resultado en contra No metió el visitante Pero no es malo para mí O sea para mí es un resultado Que le deja la serie abierta Exactamente No es Eh bueno Un partido discreto Un partido discreto No hubieron muchas ocasiones de gol Y bueno Vélez lo hizo mejor en su momento Entonces por eso se llevó el resultado Y felicidades a Vélez por la victoria Y también felicidades a Barcelona por proponer el segundo tiempo Esto todavía tiene la oportunidad de pasar Que en Guayaquil puede acontecer eso Pero Y aquí también estaremos apoyando a un triunfo ecuatoriano Si es que se da la ocasión Y bueno hay que meterle todas las ganas ahí Y en Guayaquil Y hasta una próxima reacción Si les gustó el video deja tu like Suscríbete al canal Y comenta lo que te quieras Aquí abajo Hasta una próxima reacción Chau